Bienvenidos al Continuum Lab. En este breve vídeo vamos a seguir nuestra investigación de estos tres instrumentos que fabriqué para el taller que di en la Maker Faire Barcelona hace poco. Estos instrumentos son prototipos para mi prototipo de taller, así que estos vídeos no serán tutoriales exhaustivos y polidos. Sí estoy preparando una serie final de diseños de instrumento que formarán la base de futuros talleres, pero aquí es donde todo empieza. Así que de eso se trata este vídeo, firmé la construcción de los tres instrumentos antes del taller y este es el vídeo sobre la percusión. La percusión original de Control Freak utilizó restos de bambú que sobraban de mi proyecto el Open Horn MIDI System. Para la versión del taller encontré algo mucho más fácil de conseguir y de manipular, que es este tubo de cartón grueso que viene de un rollo de tela. Es perfecto para este uso y fácil de cortar con un cúter bien afilado. Una vez tenemos las tres piezas de tamaño similar, buscamos el resto de los materiales. Estos son los módulos de sensor que usan el sensor óptico CNY70. Tengo todo un vídeo sobre estos módulos, el link está en la descripción. También necesitamos la placa adaptadora con un microcontrolador TINSI-LC. Después necesitamos unos globos negros y blancos, unas tiras de cartón de la medida del ancho de los tubos de cartón y un poco de esta cinta adhesiva de espuma. La cinta se corta en piezas a la medida del largo de los tubos y se insertan dentro de cada tubo así. Después en cada tubo se corta una pequeña apertura en su base para pasar el cable una vez que esté instalado el sensor. Ahora pegamos cada módulo de sensor a una tira de cartón así y los instalamos en los tubos acuñándolos entre las piezas de cinta de espuma así. Después preparamos los globos cortándoles la sección más estrecha. Los globos cubrirán los tubos así empezando con el globo blanco y después cubriéndolo con el globo negro. Una simple cinta de goma sirve para asegurar los globos en esta posición. El resultado es este montaje que ves aquí con estos tamporcitos flexibles. Los sensores responderán de forma analógica a la presión aplicada a las membranas porque están midiendo una luz reflejada de la membrana blanca de dentro y ese reflejo intensificará según la distancia entre la membrana y el sensor disminuye. Ahora necesitamos una caja para los tambores y la electrónica. No me sobraba ninguna caja con las medidas adecuadas así que decidí construirme una usando cartón corrugado mediante unos sencillos cortes y pliegues. La capacidad de producir mis propias cajas es fundamental en mi nuevo concepto para los talleres ya que parte de lo que hace interesante todo esto es el uso de materiales reciclados y es mucho más fácil encontrar una pieza grande de cartón adecuado que no una caja con la forma y el tamaño perfectos. Como ves construir esta caja con las medidas de los tampores como referencia no fue muy difícil y pronto subiré un vídeo sobre cómo hacer buenas cajas y otras estructuras para hacer instrumentos. Lo siguiente es hacer el agujero donde pasará el cable USB y después pasarlo y enchufarlo en el TINSI-LC. Entonces ahora solo queda instalar el botón de calibración. Esto es lo que permite que cada instrumento tenga diferencias en construcción como por ejemplo la posición exacta de cada sensor dentro de su tambor y aun así funcionar siempre igual. Mientras el botón esté activado, la rutina de calibración ajustará las lecturas mínimas y máximas de cada sensor, lo que corregirá el mapeo de valores para compensar las diferencias en los sensores. De hecho, instalé dos botones aquí, pero el otro no llegué a usarlo así que podemos ignorarlos en más. Y ya está. Espero que puedas apreciar lo relativamente fácil que fue construir esta percusión totalmente funcional y bastante interesante de tocar. Los módulos de sensor, la placa adaptadora y la rutina de calibración aportan fácil repetibilidad y consistencia en la respuesta de estos instrumentos incluso si te pones un poco creativo en su construcción. Y con eso me despido. Espero que hayas disfrutado. Nos vemos en el Continuum. No. No.